...del Real Betis-Balompié, pero bueno, vamos con el juego de la Real Sociedad. Nos centramos en un primer momento en la parcela defensiva. ¿Cómo defiende el equipo de Alguacir? Perfecto, pues traemos rápidamente esta imagen. Fíjense cómo todo el equipo de la Real Sociedad va mirando hacia el poseedor de balón, Nico Willian, y cómo por detrás aparecen los espacios. Hoy, esos espacios los que puede ocupar Jesús Rodríguez partiendo desde la derecha, siendo Abdel jugador, en este caso, que centre. Esta es la manera de defender por las bandas, pero ¿cómo defiende por dentro? Aquí Osasuna ataca por carril central, Fragil tiene el balón, tres centrales, y cómo, tanto en izquierda como en derecha, en este caso Budimir, dan amplitud. De nuevo, hacer daño a la Real Sociedad es duelos con los laterales para intentar filtrar pases, dando un matiz interesante de lo que decía anteriormente Daltimira, un futbolista que está filtrando cada vez más, o Giovanni Lo Celso, un jugador que hoy, si le damos amplitud por las bandas, él podrá meter fútbol por carril central. De nuevo el gol del Atleti, pero desde otra toma, un poquito más retrasada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadores de la Real Sociedad en el área. No por defender, con más jugadores se defiende mejor. Solo cuatro del Atleti, el mismo automatismo que mencionaba anteriormente. La importancia de que si un extremo lleva el balón, el otro llegue al segundo palo. Automatismo que, dado el equipo que hoy ha presentado el míster Pellegrini, vamos a tener amplitud y profundidad, Isidro. De la defensa al ataque, 11 goles, lleva la Real Sociedad lo que llevamos de temporada. Sí, y esos 11 goles se basan sobre todo en la movilidad de los futbolistas ofensivos. Aquí es Hoyar Zabal, falso nueve, cayendo en banda en esa zona de uno contra uno, y como siempre llegan muchos jugadores de segunda línea. ¿Dónde se colocan esos jugadores de segunda línea? Pues fíjate, Isidro, hemos marcado una zona de carril central en el área, siempre buscando esos metros, puntos de penalti y también el segundo palo. En definitiva, llegan con menos jugadores que defensores, pero tiene muy claro que si Hoyar Zabal llega a esa zona de uno contra uno, van a buscar el centro. Se estarán preguntando, Jesús, ¿en qué nos afecta esto a nosotros? Pues a los laterales. Hay que tener en cuenta que esta Real Sociedad, en cuanto llega y tiene opción, van a centrar. No nos debe pasar, como con Valencia, que el lateral no tenía ayudas constantes, porque si no, vamos a tener problemas. Y otro matiz interesante de este equipo de la Real Sociedad es la manera de presionar arriba. Van con cinco futbolistas, como si fuese un dado, con absolutamente todo. ¿Dónde están entonces los peligros? En que si el Betis pierde el balón en salida, hay que tener muchísimo cuidado con los medias puntas. ¿Dónde está entonces el punto hoy para vencer una presión tan alta? La verticalidad, jugar en largo, buscar a Abde, a Jesús y a Vitor Roque, un futbolista que hemos mencionado poco en la previa, pero que para un partido como el de hoy es muy importante tenerlo, Isidro. Bueno, pues puede ser fundamental y ojito, con la presión de la Real Sociedad. Gracias, Botello. Vuelve corriendo al sitio y me llega el saludo. Vámonos. Bueno, pues te damos tiempo. Vámonos.